Es un potrero tan bello como este los hay, muy poco es propiedad de Jairo Poncho en comprensión de Ato Nuevo. Forma un paisaje tan bello el crujir de las palmeras, en una tarde serena contemplaba el horizonte, oía cantar un cinconte, unas coplas habaneras. Al llegar la madrugada brama el toro en el corral, los caballos al relinchar retosan en el rodeo. Los gallos con su areteo empiezan a menudar, como da gusto apreciar esta finca tan divina, con agua tan cristalina que brotan de un manantial. Tiene una granja frutal, produce invierno y verano, muchas frutas de durazno, uva, manzana y cereza. Y también produce fresa, mora, aníspero y sapón, aguacate bien grandote, ciruela y maracuyá. Es una granja productiva de fruta para exportar. Tiene un bosque maderable de reserva en el potrero, donde abunde el árbol trejo, el guayacán y cañaguate. También abunda bastante el robo, el cedro y la solera, la tolua y la valepiedra, el campano y caracolín, donde se escucha el pancuín en la montaña cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!